...de Catamarca, República Argentina, a los 16 días de medio de octubre de 2012 y siendo las 11 horas, en mi carácter de escribana adjunta subrogante de gobierno María Liz Infante de Casen, me constituyo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno Fray Mamerto Estiú, cito en calle Sarmiento 613, planta alta de esta misma ciudad a fin de presidir el acto de apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional Código PROSAP Nº B.B.Larga D.C.A.P. 2573-003-001-12 en el marco del proyecto Mejoramiento de los Sistemas Productivos y de Riego en Rincón Departamento Pumano, préstamo BIP 2573-AR Licitación autorizada por resolución en conjunto del Ministerio de Producción y Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas de la Unidad Ejecutora del Proyecto de la ETA y EPAF Nº 143-2012 de fecha 19 de septiembre de 2012 en virtud al expediente letra P Nº 21508-2012 Asimismo se encuentra presente en el acto el señor Ministro de Producción y Desarrollo licenciado Ángel de Jesús Mercado el señor Subsecretario de Agricultura de la Nación ingeniero Marcelo Yasky el señor Coordinador Ejecutivo Bucar PROSAP licenciado Jorge Neme el señor Subsecretario de Agricultura y Ganadería ingeniero agrónomo Eduardo Toledo el director de promoción contador Carlos Horacio Nip la coordinadora ejecutiva de la Unidad Sectorial de Inversiones licenciada Cecilia Jerez por Fiscalía de Estado los asesores legales doctora Rocío Walter y el doctor José Daniel Murillo en representación de la asesoría legal del PROSAP el doctor Santiago Martín Vivela Balaguer el coordinador general de la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario Edda Catamarca doctor Alberto Adolfo Natela la coordinadora EPAF señora María Celeste Campos el asesor técnico Edda ingeniero civil Fernando Molas García ingeniero agrónomo Luis Fernando Herrera archivólogo Julio Domingo Ocampo representantes de los empresarios oferentes y público presente se deja constancia que se ha recepcionado en la oficina de la EFDA Catamarca la cantidad de tres sobres cerrados correspondiente a esta licitación pública nacional acto seguido se procede a la apertura de los sobres oferta número uno corresponde a la empresa Ingeco Sociedad Anónima con garantía de oferta de la compañía aseguradora de créditos y garantía Sociedad Anónima número 1194.75.2 por un monto de pesos 200.000 y cotiza su oferta para el único lote la suma total de pesos 35.491.623.31 con impuesto a valor agregado incluido oferta número dos corresponde a la empresa Ceosa con garantía de oferta de la compañía Allianz número 1202.4008.8467 por un monto de pesos 200.000 y cotiza su oferta para el único lote la suma total de pesos 25.849.042.36 con impuesto al valor agregado incluido oferta número 3 corresponde a la empresa Construcciones Danilo de Peregrini Sociedad Anónima con garantía de oferta de la compañía Chup Argentina Seguros S.A. número 000807604 por un monto de pesos 200.000 y cotiza su oferta para el único lote la suma total de pesos 31.915.782.23 con impuesto al valor agregado incluido no siendo para más y no habiendo observaciones por formular se da por terminado el presente acto firmando previa lectura y ratificación de los presentes ante mí doy fe